2, 1, 2, 3, vamos Y te vi paloma como el viento Que no quiere someterse Al atardecer Un grito que perturba el aire La grieta de tu voz para amanecer Y te vi el silencio estremecido Sediento por ceder al miedo de perder Como un camino sin inicio Perderte en tu quieta estrella Por nuevos vientos Los de tu inicio Que aún no los tocas Que aún no los quieres respirar De repente sueltas a tus prendas Recoges un par de velas Y comienzas a correr Como quien busca un escape Ciudad que en ti abre calle A la sed Y te vi buscando estrellas Amando en cada paso la entrega Y te vi traslucido en tu ser Como quien es lo que se ve Como quien es lo que se ve Como quien me hace a llover Caminar Caminar Por nuevos vientos Los de tu inicio Que aún no los tocas Que aún no los quieres respirar Caminar Con nuevos vientos Tu inicio Tu inicio Forjado En tus brazos Lo tocas Paso a paso Lo sientes respirar Y te vi paloma Como el viento